Hola, muy buenas a todos mis quísimos loles, soy Miner77, estamos en LibiaGames y vamos a jugar a Apex No me pagan lo suficiente, os lo juro Puedes... puedes... ¿No me vas a presentar, Josema? O sea, es que... es que... No Josema, cariño, preséntame, ¿no? Me cago en la puta madre Soy yo, soy la guacha Hijo de la puta Ay, estás tan guapo cuando pones la pantalla grande ¡Dale a listo, hombre! Pero si yo le había dado, tontín, eras tú Ay, es que estás tan nervioso Josema, tranquilízate No, 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 no voy a... Voy a intentar... Como en tu primera vez, deja que yo me encargue de todo, Josema Voy a intentar hacer El directo más silencioso por mi... Joder, Dios mío, el vídeo tal vez lo he visto, joder ¿El que más pasa por Twitter? ¿Yo? Yo no te he pasado ninguno... Ay, Josema, no digas eso en voz alta Que no lo pueden saber los vídeos Que no ven Que luego esos vídeos salen a la luz Y pasan cosas Como que tu amigo los publica Cuando no quiere hacerte santaje o así No eres un hijo de puta Josema, no digas palabras, porfa Te mataba Es que te mataba ¿Me metes la lengua en la garganta con esa boca? Toma Chute A saber dónde ha estado esa jeriquilla, Josema Me tengo que acostumbrar a decirte cariño Es que siempre se me olvida Perdona Voy a hacer la cámara más pequeñita Madre mía Espero que matemos a mucha gente juntos, Josema Es que te mataba ¿Este juego ha estado siempre en español? ¿Sí? Bueno, a ver Yo lo tengo en español Sí, sí, sí Troloto Vamos a seguir a ese hombre No, me vas a seguir a mi Josema Como siempre Porque eres un razonazo Hijo de puta Ay, ¿sabes que hay un easter guy? ¿Dónde has marcado? ¿Quieres que te lo enseñe? Sí, venga Sube un poquito Sube un poquito Sube un poquito Sube un poquito Lo que tú digas, cariño ¡Sube, mierda! ¿A dónde? Ya nada Ya da igual Ah, pero si me habían marcado Ah, pero es que Ah, era el trololol que me han marcado ¡Ay, me ha troleado! Con hijos, Josema Tienes que estar más atento Para que no me hagan esas cosas Soy tu novio ¿Crees que la verdadera Carmen se enfadará mucho cuando vea el vídeo? Carmen se estará descojonando Entonces bien Hola Carmen, de verdad Ay, es súper divertido ser tú ¡Viva Vox! Este jugón ¿Quieres una Mozambique? Tengo dos Ay, qué grandes son Madre de Dios ¿Qué dices? Ay, qué gracioso eres ¿Por qué estamos dando tantas vueltas? Ay, me ha quitado las supermercadas Yo quiero esta medalla Pero qué hijo de puta ¡Me la ha quitado! No Eh... Toma, Ángel ¿Qué dices, tonto? Necesito munición a full ¿Tienes? Eh... Un poquito, toma ¿Puedes quitarte ese filtro ya? ¿Qué filtro? ¡Soy la guachaaaa! ¡Guachaaaa! ¡Guachaaaa! ¡Posema, pilla esto! ¡No lo vas a enterrida! Venga, solo una partida Luego me quita el filtro Sí, por favor Pero que con este que hay episodios De CNP Que los voy a hacer enterros así, eh No No vas a hacer... ¿Vas a hacerlos todos así, en serio? Todos, no Algunos ¿Cómo se juega esto? No me acuerdo Realmente te lo digo, eh No me acuerdo Yo voy a seguir al señor este Tiene pinta de... ¡Ay! ¿Cómo? ¿Dónde estás, Ángel? Si activo el micrófono No, ¿verdad? No lo sé, ojalá ¿Qué botón es? La T, creo que era O sea, no creo No, la T no es ¿La T? Sí, sí, sí ¿Sí? ¿En alguno de esos? Sí, sí, sí Es la T, es la T ¿La T? ¡Hola! Sales como... Como con tu voz de mierda de siempre Vaya O sea, habría que... Supongo que... Puede ser en Discord Pero no en... O sea, hay que configurarlo también Esto también lo te debe cambiar para... No me acuerdo de jugar Para que se escuche en la grabación también te debe cambiarlo Pues es como un Call of Duty, tampoco Que... Tú sigue al trolo Sí, sí, sí Desde luego ¿Que no te quedes atrás? Jolín Madre mía Tu padre te pegaba mucho de pequeño, ¿no? Nada, es que tú, cariño Necesito... Munición Aquí hay Ahí hay munición ligera Munición pesada Ahí hay munición pesada Uy Le han cambiado la voz al loco este Sí, sí, sí Pero lo que necesito... Lo que necesito... Antes estaba... Antes estaba en inglés Estoy segurísimo Claro Antes el robot hablaba en... En inglés Que sí, que sí Que los han cambiado Que los han cambiado Que los han puesto esto en español Normal Eh... ¿Qué no necesito? Que pesado que eres Ya nos hemos enterado José No me llames José No me llames José I need pochalín Eh... Necesito munición de escopeta, Ángel Toma 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 Ay, pero toda no Necesito también Dame un poco Gracias Uh, me he dado un poco Eh... ¿Estás hablando o no? Es que se te acuerda Que no, que no estoy hablando No estoy hablando Claro, vale Pero sí Es que necesito munición ¿Pero también? ¿No tienes más armas? No De hecho no ¿Dónde vas a ser loco? No, hemos dicho Que íbamos a seguirlo Vamos a seguirlo Coño Ay ¿Cuál es mejor? No lo sé ¿Nos vamos ya? No sé Vamos aquí Aquí abajo Aquí abajo Aquí abajo Yo sigo al trono Lo este Me fío de él ¿Hay algo de verdad? No me daña por caída, ¿no? Joder Uno de nosotros Tiene una voz horrible ¡Tú! No sé quién No sé quién será No, no sé Me refiero Uno de nosotros Uno de un personaje Te refiero Uno de un personaje ¡Uy! Yo quiero eso Gracias ¿Otra? Tengo un super franco ahora mismo Como España ¿Cuántos quedamos? 22 personas Nos van a matar enseguida ¿Verdad? Mientras estamos tú y yo juntos Josema El resto no importa Qué difícil se me está haciendo Te lo juro 21 personas Tú siguen a él ¿Quieres un empareado de WhatsApp? Ángel Vente Yo no soy Ángel Yo no soy Ángel Es tu puta madre Ay, Josema Desde que te quedas Ya somos hermanos Estás un tonto Ángel Ángel Que te quedas atrás Que no me quedo atrás Ángel Que eres un puto Mierdas Que no soy Ángel Quieres subir arriba Al tejado ¿Arriba el tejado? ¿Para qué? ¿Para vais a ir? Que arriba en el tejado Tienen lo de la antena esa Para saber dónde se va a cerrar El círculo Ah, es que yo no pienso nunca en eso Me cago en la puta ¿Cómo que no puedes subir? Que me he caído Pues sube otra vez Es que está muy alto Me cago en la puta Aún me lo cargo Te lo juro No tiene sentido Poner voz aguda Pues hostia Se escucha el doble Sí Ay, Dios mío Es aún peor todavía Eh, eh Sal, sal, sal Ángel, ángel, sal Ángel, sal Mi cago en Dios Me muero No me acordaba yo De lo jodido que era esto No me acuerdo O juro que no me acuerdo De jugar O sea, soy malo Lo sé Pero no me acuerdo aún Vale, ya Gracias Nada, hombre Ay Qué horror de todo O sea, es que me han venido tres a la vez Ya, si lo suponía Es que te lo juro No me acuerdo Pues disparas y ya está Es que no sé lo que he hecho Pero no apuntan ninguno He tumbado uno Eso sí ¿Por qué lo pasas por ese grupo? Burro Porque está Coré Ya, ¿y qué? ¿No se lo puede decir a él por privado? No Ay, Dios Con lo bien que estaría yo ahora jugando a Mario 64 Quizá mañana me lo tome también de vacaciones No lo sé La buena vida ¿Mañana qué? ¿Jueves? Mañana es jueves Quizá me tome la mañana de vacaciones Por la tarde de estudio Pero que no tienes clases ya Tengo examen el jueves que viene O sea, este no el siguiente El jueves que viene es este, ¿eh? Este no el siguiente Ah, entonces el jueves de la semana que viene ¡Aprende a hablar, gilipollas! El jueves de la semana que viene tengo examen Y luego quizás el lunes de la siguiente Quizás, no lo sé Le llamamos por teléfono ¿A quién? Al hombre este Pues el hijo de la gran puta ¿A quién? Al 635059431 ¿Por teléfono para qué? Porque son nueve dígitos Seguro que es su número de teléfono Ya, pero un 6350 no es de... Ah, que me has quitado el Pathfinder Sí Que en el 3... Esos números eran de allá de su casa No me jodas Porque es la mía Una moto Es bueno, perfecto Bueno, 37 eliminaciones Tampoco creas que es lo más... Bueno, yo tengo 22 O sea... Yo tengo una O menos Yo tengo nada Yo no he matado a nadie en todo el juego Porque tú eres un puto mierda Una puta basura humana Y mira No, ahí no Por favor Que ahí es ¿Qué vamos? Lo diriges tú, ¿no? José No A cuando lleguemos El otro se ha ido, ¿eh? Ah, no El otro va Ah, no No sé a dónde va el otro El otro ya ha bajado El otro cae yo El lejísimo Es que el otro está intentando seguirnos Pero por qué Pero por qué Es que por qué ¿A dónde te has ido? ¿Me la has robado? Hombre Saco de mierda Bastante gratuito Todo ¿Podéis cerrar las puertas? Eres más guarro Que los dedos de un pie Ah, ya me han tumbado Cuidado, Ángel, detrás Ángel, estoy aquí Pero que no veía No veía dónde estaba este Da igual Tiene pinta de ser bastante imbécil No me va a dar A ti, ¿no? Seguro, pero No, es que estaba buscando A nuestro compañero Ay, ay Que me da Que me da el hijo de puta Sube, sube, sube Que viene Que viene ¡Corre! Me ha ejecutado Spiderman No, detrás Detrás Te salva Bueno Recoge mi ficha Porfa ¿Te importa si te saqueo? ¿Pero si no llevaba nada? Sí que llevabas Bueno, una metralleta Pero recoge mi ficha Porfa ¿Tienes mi ficha? Sí, sí, sí Que la tengo Resucitarme ¿Qué haces Soltando miedo Madre mía Aprende a apuntar Pues si me lo he cargado Tanto de Isgón Con auto apuntado Te ha hecho mal Puma Puma Jajaja Madre mía Tengo unas ganas De lo del E3 La verdad Que yo también La guache también De hecho O sea De hacerlo De hacerlo En un sitio Junto De verdad Estaría genial O sea Voy a ir mañana Por la mañana A preguntar Si eso se puede Yo creo que sí Que se puede Ese concepto Lo he visto Lo de una tarjeta Prepago y tal Sí, sí que se puede Sí que se puede Pero Es que no sé Si va a ir Lo suficientemente bien Tenéis mi ficha ¿No? Sí Ahora te falta Ya que esperáis Para usarlo Espérate Que estoy usando Un kit fénix Da igual Quien la use ¿No? Mira Ya estáis llegando A una baliza Sí, sí Da igual Quien la use De hecho Pues no está mal Hecho Toma Se ha quedado Sin el sonido Ah, sí Pensaba Eso lo era yo Mira, ya reaparezco Que me dé Algo Primo Eh Vámonos ¿Cómo coño? Tengo una pistólica Tengo una pistólica Y poco más ¿Cómo de lejos? ¿Cómo de lejos? Como su puta madre Así de lejos Pámonos Pámonos Espérate Aquí hay un Tuma Mira Ah, hay un meme Voy a hacer parte del meme Hay un meme de hacer De que cada vez que ves la Mozambique Tienes que señalarla ¿Por qué no se la señalas a tu puta madre? No, eso es un meme Cada vez que ves la Mozambique Tienes que señalarla Párate las puertas Mierda Nadie la va a coger nunca Pero si ves la Mozambique Que la señalas Es un meme Corred Que voy Que voy Que voy Madre mía Pues si estamos lejos Que si, que si Que hay que correr Como unos putos desgraciados Polines Estamos lejos No vamos a llegar ni de coña O utilizas bien el gancho O Es lo que intento Uh, que vienen Uh Un globo Yo estoy yendo a esa torre Pero cor Me cago en los putos mosquitos De mierda Corre ángel Pero corre como un puto desgraciado Aún no se ve en el Lo que pasa es que el otro No se si va a llegar El otro se ha quedado allí parado ¿Me ves? Si, si Estoy justo detrás El otro no se No se lo que lo está esperando ¿Va a venir o qué? Mierda Intenta ponerte No se puede Tiras hacia abajo ¿Qué esperabas? Por su Al menos pasa ¿Pero dónde vas ángel? A seguir recto loco Que no coño Que es por aquí No, pero si Estás viendo el mapa Uh Vaya pues olvídate Ayúdame ángel No llego, no llego Estamos en direcciones muy opuestas Intenta dar la vuelta Por donde he ido yo Josema Eso es lo que estoy intentando Como un desgraciado Corre, 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 corre Ángel Voy Te persiguen No es lo que me preocupa ahora mismo Lo que me persigan ¿Estás? Aquí, aquí abajo Pero coge la cuerda ¿Qué cuerda? Esta cuerda Que corre, que corre, que corre Que corre Pero te perseguían Sí, sí, sí Aprovecha y vente para acá ¿Has puesto la cuerda o no? Debería haber puesto la cuerda No, 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 no Josema No te pares ahí No te pares ahí No te pares ahí Vale Voy a recibir un poco de daño Pero no me va a pasar nada Que llego, que llego, que llego Que llego Que eso está fuera, eh No sé Vale, ya está Bueno, hemos llegado Vámonos, Josema Vámonos, vámonos Lo siento por nuestro amigo No llega, ¿no? Ni de coña Que hubiera espabilado Que le jodan Ya, ya Habéis aparado Espérate que necesito ¿Tienes algún arma decente? Por favor Me la cambias Sí, sí, sí Tengo cosas Bueno, no Tengo de la copeta esta Bueno, da igual No hace falta Me cambien nada Mira que llega Míralo Que llega Espera, espera, espera Que le voy a soltar unos botiquines Sí, sí, es lo que voy a hacer yo también ¿Qué? ¿Se cura? Ahora ya está curado Vámonos Vámonos Are you mad with us? ¿Que lo has preguntado? Que si está enfadado con nosotros No, es cuando te dice Era un puto mierda O sea, mad es como Enfadado Loco Como Chongo Dile que Intentemos escondernos ¿Cómo se dice Esconderse en inglés, Josema? ¿Hidden? Hide Hidden es el participio Hidden es escondidos Disparamos Joder, pues sí que llega lejos La puta granada Deberías haberte lo guardado Creo Ya Joder, menuda mierda De verdad Voy a por ti Voy a por ti No, no Es incapaz De matar a nadie No queda otra No sé Ya me habéis revivido una vez No creo que lo hagáis otra vez Yo sí Si puedo, sí Coño Bueno, si los matáis Primero ¿Lo ha matado? Que sí, que sí Que es el putísimo amo No, todavía no lo ha matado Pues espérate Que voy yo enseguida No, no Que hay otro Que tienen otro, eh Se muere, se muere Me está robando O sea, que te ha cogido Ya, ya, ya No, sí O sea, claro Coger me ha cogido Se muere, se muere Se muere Pero, Josema ¿No estamos ahí? Que no, no Que de ¿Se apañará él? Madre mía Qué triste Me tengáis que revivir Dos veces, eh Voy corriendo Voy corriendo Eh No vas a llegar, eh Bueno No, no, no Josema Pasa, pasa Olvida, olvida, olvida Métete en el círculo Voy a aparecer a otra No, que viene de camino Mi amigo Ahora es nuestro amigo Josema Sí, sí, sí Lo estoy viendo Lo estoy viendo Madre de Dios Pero si te lo he dicho Que no llegabas Que no llego Madre de Dios Que no llego Me cago en Dios Casi llego Parece que por ahí No va a haber Ningún este de spawn, eh ¿Se va a morir mi amigo? No sé Está parado, eh Está parado, eh No se mueve Bueno, está como caminando Se ha bugueado A ver, supongo que le queda vida Supongo que pretende llegar Josema Josema Antes muero Muero yo antes Que me matéis vosotros Cabrones Que viene tu amigo A salvarte Que sí, que sí Cierra las puertas Cierra las puertas No salgas No salgas No salgas No salgas Que viene tu amigo Que te salva Que te salva Bueno, ha pasado de ti Tu amigo ha pasado de ti Olímpicamente Hijo de puta madre Pendejo Vamos a esperarnos A ver qué pasa Que se va a morir Se va a pasar Madre mía Que va por ti, eh Que sí, que sí Que este tiene unos huevos Que se los pisa, colega Juli Me cago en la puta madre, chaval Que te ha recuperado Y te saquea Ángel Si acabamos O sea, si acabamos ganando Tenemos que dejar el Apex Ah, sí, no Eso desde luego El episodio final Te imaginas Será cuando nos pasemos el Apex Cuando nos pasemos el Apex Cuando ganemos Apex, capítulo El que sea Episodio Barra final Será Cuando nos pasemos el Apex Y no pienso volver a jugar nunca más ¡Oh! Bueno, pues quedan más episodios Unless you tried, bro Le he dicho que lo ha intentado Quizás ha enfadado No da igual Se ha desconectado, de hecho Victoria en temporada Cero Toma, muchas gracias Acceso al Apex Elite Acceso al Apex Elite También Sí, eso es Los mejores de los mejores Mis cojones Eso es pagando Reto de caza Legendario Completado Consigue uno Top 5 En cualquier cola ¿Qué? Bueno, pues Soy un Top 5 Hombre Ah, yo solo llevo uno de 5 Yo tengo Consigue 5 Top 5 Yo le he invitado otra vez al chaval este Sí, claro Está él deseando Ah, que va a jugar ¿A veo que sí? Madre mía Que la ganamos Ahora jugando No lo conocemos Como a un Como a Carlos Server Ahora es el mejor streamer del mundo Te imaginas Es ninja Es ninja Llamamos y es ninja Hola Soy ninja Eh Me voy a coger A PaiFinder Voy a dejar Deja el Optane Que parece que lo sabe manejar Pues yo no tengo al otro tío Es verdad Yo no tengo al Al Optane Una putada bien gorda Hombre Este Cuando sean las conferencias de EA Seguramente Saquen El pase de batalla Hay personajes nuevos Y un mapa quizás O algo Ojalá un mapa nuevo Me da completamente igual No, a mí también Pero yo que sé Al menos Un poco más de variedad Yo voy a jugar Lo mismo a este juego Hasta que ganemos Pero que en plan Que cuando ganemos Ya no se puede volver a subir Un solo vídeo al canal Eh Ni tú ni nadie Sí, 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 sí Estoy bien Y si subimos uno por error Toca otra vez Hasta No, no Lo eliminas ¿Cómo vamos a subir uno por error? ¿Sumir? Yo que sé Te lo imaginas Puede pasar Todo el mundo se equivoca Ángel alguna vez No se me ocurre una sola situación ¿Tú crees? Sí, sí, sí Tendría que haber saltado ya, eh Tendrías que haber saltado hace rato No llegas Hijo de puta ¿Siempre hace lo mismo o qué? Espérate que no hay nadie más, eh Bueno, sí Los de justo arriba Hay que matarlos, eh ¡Salta, Ángel! ¡Salta! ¡Que salte! ¿Dónde? ¡Tú salta! ¡Ya está! Me han disparado Me han disparado ¿Dónde estás? ¡Ay, estás ahí arriba! ¡Mierda! Sí, o sea Yo he dicho Venga, puedo Y me he puesto a pegar puñetazos Jolín, pero no vais a recoger mi tarjeta, ¿verdad? No podéis Yo voy ¡Guau! Pero si no llegas ¿Hay cuerdas? ¿Hay cuerdas? ¡Ah! ¡Fuck, man! No tiene ni arma, lobo Te van a pegar un puñetazo, eh El que va detrás va a pegar tu puñetazo ¡Ay! ¡Hijo de la gran puta! ¡Te lo dije! Me va a hacer una eliminación Sí Míralo Míralo ¡Qué hijo de puta! Te dan más puntos Bueno, abandona la partida Me ha saqueado para nada Si eliminas la... O sea, si haces eliminación Te dan más puntos Vaya Espera ¿Cómo echamos a este hombre? Espera, espera, espera Que nos va... Que nos... Que viene, que viene Que viene a por mí ¡Ay! Pero yo me salí... ¡Ay! ¡Qué rollo! ¡Qué rollo! Ojalá le maten pronto ¡Ay! ¡Que me ha pillado! Voy a ir más a saco ahora ¡Qué hijo de puta! Toma, ya está Ya ha acabado Ángel, no te preocupes Que ya la han matado Es que no sé Para qué mierda Se va para otro lado Me compré El... Deja de gastarte dinero Luego no tienes No, lo del móvil Que me fallaba el mío Y me compré otro nuevo El Redmi Note 7S Se parece más a un iPhone Que otra cosa, tío Vamos a ver mejor Con este hombre Ah, sí Que sí, que sí Que se ha hecho Super amigo nuestro Jolín, pobrecito La gente le va a llamar Si fuéramos streamers de éxito La gente le llamaría Probablemente Porque te has cogido a ese Porque es mi nuevo main Tú no sabes usar a esa Ni tu iPad Finder, mierda Pues tiene un gachito Tiene un gachito Tiene un gachito Hoy solo somos dos En el directo ¿No podías arreglar eso, Ángel? Eh, no Si quiero que me vaya Bien Oh Que matará Que yo quiero que me paguen Ya, claro Pues va, listo No Apañarás tú, tío Me cago en Serás un normal Pero que van a llegar 80 antes que nosotros Bastantes Sí, ya lo estoy viendo A ver Coge lo que puedas y corre O sea, literalmente nada ¿Dónde estáis? Tú sigue los puntos que marco Voy, voy, voy ¿Dónde está nuestro amigo? Está ahí atrás Está a punto de morir, eh ¿Y iremos a por él como él iba a por nosotros? Bueno, si queremos que siga jugando, sí Seguramente ¡No! ¡Hale, Ángel! Ya sabes Hay que ir a salvarle Don't worry, we are coming Se oye, seguro ¿Has derribado al bien? Qué buena ¡Ahí, hijo de puta! ¿Ángel? Voy, espera ¿Dónde están? Es que estás en el torneo Hay detrás, hay detrás Hay detrás Espera Que es casi una ejecución No me pueden matar En mitad de una ejecución, ¿no? Sí, sí, sí Ángel, por tu madre ¡Dispara! Madre ¡Oh, mierda! Se ha movido demasiado ¿Llego a matar a tres? ¿A cuántos has cargado? Bueno, no sé cuántos me ha contado ¡A ni uno! Venga, ya, hombre Yo me he cargado uno Es que no me cuenta las muertes Nunca me cuenta las muertes Porque eres un puto mierdas Por eso Ángel Ángel, tumbarlo No es matarlo Pues, menuda basura ¿Y el de la ejecución No me ha valido? No, porque no lo has terminado de matar Me cago en la leche Ah, yes, Christ, man Bueno, Ángel ¿Qué? La semana que viene ¿Qué vamos a jugar? Nada Es que sigo teniendo exámenes ¿La semana que viene aún sigues teniendo exámenes? Te he dicho que tengo examen el jueves Ah, el jueves acabas Bueno, no, no sé A no ser que suspenda el que me... Vaya Que seguramente sí Porque me ha salido... A toda la clase ha salido horriblemente mal Del paro de cero En plan Bien podríamos tener todos Cero, 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 cero Ha sido como el selectivo de la comunidad valenciana ¿Qué ha pasado con el selectivo de matemáticas o algo así? El de matemáticas Pues que ha sido muy difícil Pero en plan de que han puesto cosas que no... Que ni siquiera han dado, dicen No, eso es mentira Estaba todo en el temario Sí que es verdad que... O sea, yo lo he visto el selectivo Lo he leído muy por encima Sí que es verdad que... Que hay alguna preguntilla así que dice Jolín, esto tal Pero yo que sé El mío fue fácil El mío fue fácil En plan preguntas chungas, ¿no? Para pillar A ver Selectivo tiene un... Un temario, ¿vale? No te pueden preguntar fuera de ese temario Lo que pasa es que algunas cosas Son muy rebujadas No se dan... No hacen falta... No tienen por qué darse O se pasan muy por encima O pues si dicen esto Nunca lo preguntan Entonces Sí que es verdad que puede haber sido muy difícil Pero yo que sé Bueno Yo entiendo que se hayan quejado y tal Pero no van a hacer nada Van a decir Pues os aguantáis y ya está Bajará la nota de corte Pero bajarán en toda la comunidad valenciana Entonces realmente... Marca donde yo Marca donde yo Marca ahí, Ángel Te ha dicho que he recibido Non ter plus ultra No sé lo que significa eso ¿Qué? O sea Non plus ultra es non más allá Pero... Ah, vale Non ter plus ultra será No hay tierra más allá Como Finisterre ¿Tienes un arma, Ángel? Sí ¿Qué quieres? ¿Solo una? Es que tengo una pistolita de mierda No, tengo dos Tengo dos Pistolita y escopeta Vaya Entonces nada Uy, esto han cambiado Aquí hay una Mozambique Para tu puta madre Aquí hay una Mozambique Jolín, ¿dónde va el loco ese? Pues a buscar recursos Porque no tenemos una puta mierda seguro Nah, estamos bien Ah, vale Era una mancha en mi pantalla Digo, hay alguien corriendo Sí Es que no es limpiada De cuando está solo esta mañana Tanta potencia Vamos La potencia del budo Y si proyecto, imagina Es que Es que me pongo un Me pongo un embudo Al revés Y así Y así se centra el chorro Y qué asco Ángel, por favor Uh, cuánta Es piña, eh Marcarlos, marcarlos Aquí Me ha hecho una eliminación Una ejecución Nueva parca No por mucho tiempo Tío Gracias Cargando escudos Vamos, vamos Yo Te quiero, pero Porque muero el primero Siento Voy a intentar recuperarte Sí, sí Bueno, Ángel Lo he intentado Bueno, les ha hecho un poco de daño Sigue disparando Mala pecora Ah, mi amigo se va ya Jolín Se va, cabrón Save me, please I pray to you Uh Aquí se lo carga, eh Aguantad, aguantad Ah Me han derribado Contactando con el enemigo Contacto, regal Ah Fucking God Me Estoy viendo American Box Pero por favor Cuánta vida tenía ese Ese tío Ah, ya ha muerto Cuánta vida tenía ese pavo Se ha ido Vaya Se ha cansado de nosotros Espera, espera, espera Espera, espera Que lo vas a invitar Ya lo he invitado Jolín Toma Menuda tardecita Se va a pasar él solo, eh Jolín Ahí Un nivel de Dile que Ahora le dices que está En streaming No Sí, sí, díselo, díselo Díselo No Ahora se lo dices en inglés ¿Qué pasa si nos llamamos tu número? Está muteado No lo sé No, sí, sí, está muteado ¿Se ha muteado el solo? Sí Normal Porque te habrá escuchado hacerle eso y habrá dicho el mierda este La puta rata sifilítica Esa es una manera muy bonita de hablar de tu novia ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué has dicho? Voy a pillarme el octane a ver qué pasa Tira del cable, eh? Va a tirar un poco las piernas Va a tirar del cable Joder ¿Te has quedado claro? Sí, 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 sí Me ha quedado clarísimo, vamos ¿De qué vas? ¿De bocachanga? Este hombre le ha echado unas cuantas horas, eh No creas, es nivel 30 y poco A lo mejor le ha echado unos cuantos dólares Eso sí Nivel... Bueno, no se ve su nivel ¿Qué Miguel? Bueno, tiene una victoria de la temporada 1, así que... Quiero si decía que empezó jugando y aquí está Eres el líder, te toca, Ángel Elige Aquí suele haber bastantes cosas Ahí, hemos marcado los dos a la vez Me cago en la puta madre Sube, 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 sube Hasta las nubes ¿Qué dices? Sube, sube Ahí va En cuanto ve peña se separa Nada, Josema, ¿tú confías o no? ¡Kibbi! No sé, puede ser tan guarro, me has dejado todo solo Y encima no hay objetos Os lo merecéis Os lo merecéis Ni cago en la puta Vaya, esa la había matado, la verdad Esa te habrá contado como muerte, Ángel, ¿tú crees? Porque tienen tanta vida Porque la gente sabe Y yo tampoco, no lo entiendo Tenéis todo la misma vida Lo voy a invitar, va Pero, 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 ¿a este hombre qué le pasa? ¡Ah, se ha pirao! ¡Se ha pirao! Voy a... Yo le he invito también, va Voy a orinar Si es que es un cachondo Madre mía, estos ven las risas ¡Oh, se ha ido! ¡No, no, no! Se va y se viene ¡Oh, venga! ¡Oh, se ha ido ya! Ya no nos quiere Ya no está interesado en nosotros Lástimo ¡Uf, qué calor! ¡Uy! ¡No, salto! ¡Coto cuesta una leyenda! ¡Se ha pirao! ¡Se ha! ¡Coto cuesta una leyenda! ¡Qué cobarde de mierda! ¡Jos, es que no me las pone a comprar! Porque eres un mierda Toma, le he vuelto a invitar No, ya no sale Pero ya no sé por qué No, no sé por qué no empieza la partida Cancela y vuelve a darle Si acaso deja de invitarle Sí, sí, es lo que voy a ver Noto las indirectas cuando me evitan Como al principio de conocerte ¿Cuándo vamos a grabar, Shao? ¿Y si hacemos esto para la película de Shao? ¿Te acuerdas? Te recuerdo que tú querías ir a hacer algo llamado El eslabón perdido ¡Uf! Cierto Y te recuerdo que la película de los templarios Era una mierda hasta que dije Trae para acá el guión Y empecé yo Que va a ser maravillosa Lo único que teníais de guión escrito Era parte de la primera escena Fue un trocito súper pequeñito A partir de ahí Me empezaste a acercar Ahí es cuando empecé a ser un líder Delayed Mailman Vaya Te va a quitar Octane Le puedes dar, compañero Joder En un último momento, ¿no? ¿Hace cuánto que no jugábamos a Apex, Ángel? No sé Mucho Madre mía 97 eliminaciones 97 eliminaciones con ese personaje Con ese Ah, pues es el Que ha ganado antes, ¿no? No sé No No Nadie va nunca ahí ¿Y ahí va este? ¿Este va solo? ¿Quién va? ¿Este va solo? ¿Este a nuestro lado? ¿Este va solo? Se acaba de ir en un momento ¿Por qué te vas? Nada, para ir al mismo sitio Pero para ir en lugares separados ¿Te están disparando? Pues no lo sé ¡Pues sí! Hay uno detrás ¡Toma! ¡Toma! Le meto una gana en la boca No me interesa No me interesa nada Toma, Ángel Eso es para ti Y eso es para ti Espera, esa no la quiero Espera, me falta una Me falta una Esta Vaya ¡Por fin! ¡He matado a uno! Estarás feliz Sí, me cago en la leche Pero de que le he dado con la granada Ha sido loquísimo eso ¡Me cago en Dios! ¿Tenéis un botiquín médico? No O sea, sí Pero lo voy a usar ahora mismo Buah, no Yo me curo solo, es verdad ¿Por qué? Porque es mi habilidad ¿El robot se cura solo? ¡Ah, no! No, no Yo me curo solo El tonto lava ese Aquí hay armas Necesito munición roja Y munición naranja Ángel ¿Tienes? Tengo la naranja Pero necesito antes la azul Un segundo Curándome Los cojones Joder Joder, qué nombre nomás No sé Devotion Toma, Josema ¿No querías eso? Sí Ahí la tienes ¿Dónde estás? Ah, me la deja el loco este Voy, voy, voy El que me había hace... Ah Nada, nada Olvídate No llegas No, da igual No, no se ha dejado nada Por si te lo preguntas No, que a mí este tío Me había dejado la arma esta ¿No querías botiquín? Sí Toma Toma, jeringuilla No ¿La has pillado? El tifus Las cascadas Botín de nivel medio Uh No sé qué significa Joder, Josema ¿Qué? Pues obviamente significa Hacerse pajas Y que hay una señora Con una talla L Con botines Si es que No estudias ¿No estudias? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿De dónde coño se los sagas? ¿Eh? Joder, que susto va a ver En un momento todos ahí ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Mena, qué mierda! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Lo acabas de una eliminación! ¡Oh! ¿Pero se matan los dos? ¡No! ¡Mátala, Josema! ¡Que no tengo vida! ¡Mátala! ¡Ah! ¡Pero mátala! ¡Ahora, ahora, ahora puedo! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Toma! ¡Que me revividme a alguien! ¡No puede ser, hombre! ¡Lo que está pasando! ¡Pero si está este hombre aquí todavía pasándolo mal! ¡Detrás! ¡Que se los hace! ¡Cierra ahí las puertas! ¡Cierra ahí las puertas! ¡Oh, he muerto! ¡No! ¡Oye! ¡Se los hacía, eh! ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Había como tres o cuatro! ¡Se los hacía! ¡Se los hacía fácil! ¡Bueno, eso lo ha matado a dos! ¡He matado a uno! ¡Ha sido bastante chachi la eliminación! ¡Madre de Dios! ¡Le invitamos otra vez a ver si quiere jugar! ¡Gana dos partidas! ¡Como reto de caja legendario! ¡Para mí ganar una ya es el final de Apex Legends! ¡Imagínate! ¿Qué ponen en el brazo de mi personaje? ¡Date quieto, mierda! ¡Puta! ¡Lo mismo, sí! Porque empieza por Pu! ¡Por eso lo he dicho! ¡Por favor! ¿Por qué parece que le va yendo a un café? ¡Porque eso es lo que pasa! ¿Puedes darle ya listo? ¡Pues si yo le da a un! ¡Es que es que es que es para darle! ¡Madre mía! ¡Qué ganas de comprarme un pase de batalla! ¡Ay! ¡You are rich, man! ¡Hostia! ¡Que tenía caldito! ¡Ay, Dios mío, Ángel! ¡Que me pasa un poco! Mira lo que te pasó por Instagram Si es una cuenta privada no lo voy a ver No, no, es brutal Entonces, vamos a ver ¡Que no lo has visto seguro! ¡Se la acaban de subir! ¡Pero sí, claro que lo he visto! ¡Claro que lo he visto! Yo por Instagram... Mientras hablo contigo miro Instagram, Josema ¡Pues muy mal! ¡Ya lo he visto! Además, tú no sabías ni cómo era el lunes legendario de Pokémon ¿Qué me estás contando? Si ni siquiera entiendes el meme Si no sé por qué te lo hubiese dicho Eres un puto mierda Eso es lo que eres Y tú estás gordo ¡No! ¡Yo soy ancho de huesos! Para eso hay que tenerlos ¿Y qué te crees? ¿Que soy ahí una masa flácida o algo? Fácil Madre mía ¡Qué ganas de que salga el nuevo juego de From Software! Y tú digas ¡Madre mía! ¡Qué buena pinta tiene! Y yo ¡No! Es mío ¿Cuál? El nuevo From Software Ya, pero ¿de qué trata? Eh, pues en teoría es con la colaboración de George R.R. Martin Oh, a lo mejor es Juego de Tronos No, no Juego de Tronos no será Estaría guapo La esta es que va a ser un este nórdico ¡Oh! ¿A los Hellblade? O sea, algo así como un Dark Souls nórdico Tiene sentido Un Dark Souls japonés Un Dark Souls nórdico Luego harán uno basado en el franquismo Pero todo bien Hostia, Dark Souls españita ¿Te imaginas? El final, el final boss es franco Sí, con una espada No Lo que lleva es la cruz del Valle de los Caídos Caudillo de los Eméritos Pero empieza a sonar ahí Yo lo veo ya Dinero, Josema Esto es dinero Tengo dos Windman Toma una Josema ¿Dónde estás? ¿Tienes algún tipo Otro tipo de arma? Tengo De hecho Tengo las dos No Ah, vale De hecho No la va Necesito Espérate, espérate Vaya hombre Acaba de caer un campeón No sería muy bien Oye, que no está amigo ¿Lo está matando gente ya? Sí Ah, no Madre mía Voy todo loco, Ángel ¿Me he metido una speed? ¿Dónde? ¿Dónde va? Encima falla los ganchos Hasta luego Se ha ido, eh Ha ido a por sus colegas Seguro Por favor Se escapó ¿Cómo? Madre mía ¿Me ha tocado el gordo aquí o qué? Estrangulador Estrangulador La verdad es que los nombres Son bastante ¿Qué? ¿A ti qué te importa? Lo que sean ¿Para qué hablas entonces? Pues porque son bastante ¿Hay alguna una por ahí interesante? No Esto ¿Dónde lo habéis visto? No lo sé, yo no lo he marcado Lo has marcado tú Su normal ¿Ah, sí? Sí Nada me esperáis Mierdas Pues tú corres ¿Y qué? Aquí nadie espera a nadie ¿Eh? ¿Es alguien o es...? No, no Es una nave de... De estas que bajan gente ¿De estas que bajan gente? Que sí, que sí De esas que... Ah, de respawn De estas de... Vale Mira, este ha visto a un enemigo Esto me suena literalmente A lo que hemos hecho antes Mientras hemos muerto ¿Tú crees? You are a rich man Oh Puma ¿Qué dices? Que no se estábando a datos sobre armas No lo sé No es su pasiva ¿Te imaginas? Sí Da información Tremenda pasiva Yo estoy con él ¿Tú dónde estás? Yo también Con vosotros Pero por favor Cerrad las puertas Puma Te las comió Hijo de puta ¡Hijo de Dios! Te las comió tú ¿Eh? ¡No! Woof ¡Hijo de puta! Es que no la veo ya. Lo tengo detrás. Ahí uno lo tengo detrás. ¡Ay! He intentado recuperar a nuestro queridísimo compañero, pero no ha sido posible. Bueno, Ángel, ¿eh? Es que se está venido todo el pelotón encima. 112. ¿Se puede saber qué mierdas habéis hecho vosotros? Yo he hecho 112 de daño. Es que, no sé. Soy aquí el capitán del equipo. 36. ¿Pero sigue vivo alguien? No. Ah, vale. You are a rich, man. Johnny Aaaaaa. Ahora se llama nuestro compañero. Johnny Aaaaaa. Probarlo a decir con la voz de Senpai. De... Uy, Senpai, de... Es Johnny, pero Iván Pérez se murió a mitad de... Es que vivo. Como el monstruo de... Vas a hacer guapo esa película. La tengo, de hecho, en DVD. Tú no tienes tú en DVD. ¿Qué? Tienes tu boda en DVD y aún no ha ocurrido. ¿Te imaginas? ¿La verías? No lo sé. Imagínate. Te da un DVD y dice, aquí está tu boda. Lo vería... A lo mejor lo vería como por curiosidad. Pero, no. Pero, ojo. Si la ves, no pasará. Deja de ser real. O sea, puede ser real, pero puede no serlo. En plan, esta es la boda de una línea temporal en la cual nunca te dije que ibas a casarte. O sea, en una línea temporal en la cual nunca te di la boda. Entonces, si la ves, puede ocurrir eso o algo completamente contrario. Entonces, cuando la ves y te estás casando con David López y... ¡No! ¿Qué? ¿En qué momento? ¿En qué momento pensé que sería buena idea? ¿Cómo tendría que cambiar tu... Lo que estaría guapo es yo con él y tú sabes, de fondo, en silla de ruedas, sin brazos y sin piernas? ¡Perfecto! Estaría súper guapo. Brazos y piernas y con José Vicente al lado dándote de comer porque es al que le estás pagando para que te ayude. A la guacha. ¡Uf! ¡Carmen! ¡Es la hora de la paja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Aplaudes, que quiero aplaudir, pero... ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Gira un poco! ¡Gira un poco, desgraciado! ¡Ahí! ¡Me estoy haciendo caquita! ¿Pero dónde vas? ¡Por algún motivo soy viejo! ¡Perder las piernas de los brazos me hace viejo! ¿Perdiste las cuerdas bucales? Sí, entiendan. ¿Cómo has perdido ya vida? Porque mi... ¡Ah, vale! Por lo de... ¡Juris no había nao! Vamos a meternos... ¡Ah! ¡Tú, apatí! ¡Uh, que era falso! ¡Joder, además de ahí hay gente, eh! ¡Dame un arma, dame un arma! ¿Pero qué te crees? ¿Que yo tengo algo? ¡Que hay algo por ahí! ¡Corre! ¡Que no queda nada, Ángel! ¡Salid del túnel! ¡Madre mía! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Es que no había un solo arma! ¡Si hubiese habido algún arma! ¡Es que no había ninguna! Bastante impresionante. Llevamos una hora de grabación. ¿Solo? Sí. Y hemos empezado más pronto, ¿no? No lo sé. Yo creo que hemos empezado más pronto. Bello, terminado... La parafernalia esta a las 8 menos cuarto. Tengo ganas de CLP, de Day in Light, y de Nomás Sky, y de muchas otras cositas más. Nomás Sky, olvídate. Es verdad, dijimos que después de verano, ¿no? Dijimos que en algún momento, entre ahora, y que YouTube se muera. Ahora es cuando se muere este año YouTube. O sea, deja de funcionar. Sale una empresa que es 3.000 veces mejor. Está teniendo un montón de problemas, ¿eh? Hombre. Tener el... ¿Cómo se llama? El... No, pues lo del algoritmo de pornografía infantil. ¿Qué? Eso búscalo. ¿Qué pasa? ¿Algoritmo de pornografía infantil? Tú tienes que buscártelo. Yo no quiero buscar pornografía infantil, Ángel. No, no, que se ve que el algoritmo de YouTube hace que los pederastas le salgan vídeos recomendados de niños y tal. Que está así de mal hecho esto. Hombre, está claro que si yo busco en, yo qué sé, vídeos de mutilaciones, me saldrán recomendados vídeos de mutilaciones. Me saldrán recomendados cosas cada vez más bestias. Cada vez más bestias, cada vez más bestias. Pues con la pornografía infantil es lo mismo. Buscas vídeos de niño comunión y tal y te van saliendo cosas y así eres capaz de llegar a encontrar... La versión oscura. ¿Ahí existe el YouTube oscuro? No. Bueno, sí. En la web habrá sus propios vídeos y tal, pero yo qué sé. Pero la web es otra cosa. A la web no puede acceder cualquiera, así como así, ¿no? ¿Necesitas algo...? Un... Yo qué sé, es que también hay capas y capas. Todo el mundo dice que a la web se accede descargándote un... Un buscador irrastreable y te lo bajas y está. Pero, no sé. Ah, pero es ilegal en sí entrar a la web. Hombre, que sí lo es, claro que lo es. ¿100% ilegal? No se puede. Al búnker. Bueno. Sí, es ilegal. Así que no entres. Corre que vienen, ¿eh? Aquí hay gente, aquí hay gente. ¡Uh! ¡Aquí ese es nuestro, Ángel! ¡Ay! También, es verdad. ¿Y dónde están los otros? Ya dije, tanta mala puntería no podía tener. ¡Ah! ¡Ya sabía yo que se ha reventado! ¡Corre! ¡Halo! Vamos a seguir al... ¡Imir! Pero aquí no hay un pavo. ¿Qué más da, Ángel? Pero vamos a matarlo. ¿Qué lo he visto? ¡Hijo de puta! Esos son los mierdas. Te vais a perdonar la vida. ¡Que me dispara! ¡Soy celasco! Íbamos ganando y de pronto... ¡Pero que íbamos ganando de qué! Pues había uno, lo que teníamos... ¡Tío, que me estoy enfrentando a uno con una puta Mozambique! ¡Jolín! ¡Fin capaz de darle a nadie! ¡Cáncer de juego! ¡Hijo de puta! ¡Me ha matado puñetazos! ¡El overwatch es mejor! Sí, sí, eh... Bueno, vamos. El... Ahora que le han puesto lo de los modos... ¿Modos qué? ¿Pero cómo puedo hacer tan poco daño? Porque eres un puto mierdas. ¿Te das a preparado? ¿Qué han metido en overwatch, compañero? ¡Hola, buenas! Los modos personalizados. Literalmente puedes jugar al 1 en overwatch. ¿Qué? Al 1. Al de las cartas. Se puede jugar. ¿Cómo? Y al... Y al superhot. Y al... Y al... Y al tú la llevas. Y a la patata caliente. Jugar al... ¿Al Tula? ¿Podemos jugar al Tula en overwatch? Sí. Yo quiero jugar al Tula. Pues hay servidores de Tula. Pachachi. 5 personas. Es un buen momento para deciros que os podéis suscribir a YouTube. Y nos podéis seguir en Twitch. Es todo gratuito. No hace falta que paguéis nada. Nadie nos paga nada. ¿Por qué vais a ser vosotros diferentes? 4 personas. 3 personas. 2 personas. 1 persona. No me voy yo. Me voy yo. Esa frase ya la tengo yo hasta marcada. La tengo escrita ahí en un cartel grande encima de la pantalla. Lo que dice es el capo. Luego con razón nos dicen que nos copiamos. Tú también estás mirando el 5. A ver si cambia. Sí, sí, sí. Pero vamos. Error. Oh, guay. Maravilloso. Oh, lástima. 4 personas. Estamos en venta mejora por un momento. ¿Para qué le damos la oportunidad? ¿Para qué le damos la oportunidad de salir corriendo? Os deberíais de quedar aquí a vernos. Os vais a echar una risa porque somos malísimos. Vamos a hacer una cosa. Os quedáis... Esas 4... 2 personas en realidad. 2 personas. Os quedáis... O Ángel os regala un juego. Os regalamos un For Fiesta cada uno. ¿Fiesta? Hasta ese punto tengo yo esperanza. 3 personas. Hasta ese punto tengo yo esperanza. Se ve que alguien no quiere un For Fiesta. No, no, sí. El que se queda quiere un For Fiesta. ¿Quieres un For Fiesta? Mira, ya puestos... Y le damos un Ferrari ahí. No, confío que como mínimo va a decir algo por el chat. Aunque está súper cohibido ahora, él solito. No va a escribir nada por el chat. Escribe por el chat. No pasa nada. Él o ella no... O se fue. Eres un hijo de puta. Jolín, ¿por qué no funciona esto? Porque eres una basura. Son las 9. Podríamos ir a cenar ya. No, esta es la última ya. Sí, sí la podemos jugar. ¿La última pero en plan dure lo que dure o como en las últimas que...? Dure lo que dure. Yo no quiero jugar más. Llevo todo el día directos y literalmente no empezó el verano. El raíz me ha dejado bastante consumido. Mi idea era hacerlo en un solo vídeo, pero... Tela. Más largo de lo que creías. No, o sea, antes... Me pasa que estoy enfermo, entonces antes de jugar a cada videojuego... Miro en la web esta que te dicen cuánto tiempo dura. Sí. Entonces siempre, siempre. Antes de jugar a un juego, miro cuánto tiempo dura y me hago una idea. Entonces digo, tres horas, mira, me lo puedo hacer en un vídeo. Porque esto duraba cinco. Duraba cinco y yo he tardado cinco y veinte. O sea, yo he tardado lo que tocaba. Y eso que está explorando un montón. Instinct. Qué garfeo. Qué garfeo de qué. Madre de Dios. What? ¿Esto qué es? ¿Horizon Zero Dawn? Ya ves, se parece un montón. Ojalá ganar y tener que buscar a esos tíos para ir a un forfiesta. Ah, pues ha entrado otra persona. Hola, buenas, bienvenido. Puedes dejar... Oye, este tío... Que sí, que sí, que... Joder, macho. Le vamos a seguir, ¿verdad? Creo yo. Le vamos a dar bastante vergüenzita. Nosotros le seguimos y ya está. Si te quedas hasta el final del vídeo, Ángel te regaló un forfiesta. Ahora es cuando ganamos de verdad por seguir a este hombre. Este es el ganador de la anterior partida, ¿eh? Pues va... Delega, delega. Hazle casual todo el rato. Espero que todos nos caigamos bien, me cago en la puta. Estamos basándonos en la premisa de que esta tía es ciega. Y es la líder de salud. Sí. No estará intentando ir a... No. Estamos demasiado lejos. No puede ser. Que yo quería jugar otra. Ángel, que es la puta ama. Pero que no hay nada. ¡Tú síguele! ¿Dónde está? No lo sé. ¿Dónde estáis? Aguanta encima del barco hasta que caiga ella. ¿Estáis ahí arriba? ¿Me está yendo mal esto? ¿O soy yo? ¡Uuuh! ¿Dónde estáis? ¡Ejón de caigo, mierda! ¿Qué seguís ahí arriba, de verdad? Ángel, ¿dónde estás tú? Voy. Dime que tienes algún botiquín o algo. No. Compañera, que se va sin nosotros, Ángel. Ya, ya, la veo, ya. Oye, pero le va bastante bien. Pues vamos a seguirla. ¿Dónde está? En la nave aún. ¡Júlio! Que la ha vaciado entera, la chica. ¿Cuántos ha matado? Pues a seis o siete, seguro. ¿Perdón? Que sí, que sí, que sí, no te miento. ¡Insteen! ¿Dónde estás? Ahí nos está ocurriendo otra de la nave con imbéciles. Lo que estamos abriendo. ¿Qué hay ahí? Que más en dirección contraria, ¿eh? Hay que... Josema, Josema, aquí hay cosas. ¿Dónde? ¿Aquí atrás? Oye, que... Ah, eh, ya ha bajado. Espera. Que voy, ¿eh? Agárrate a esto. Madre mía, barma hasta los dientes. No jodas, ¿ya? Vamos a mí que pagos otros, hijos de puta. Síguela, síguela, síguela. Que sí, que sí, que sí, que sí. ¿Estamos siguiendo a alguien? O sea, no estamos desahogando. ¿Al Instinct? ¿Te imaginas que ganamos? No. Es muy bonito pensar así. O sea, a mí me ha quedado como muy feliz. Porque lo puedes desinstalar y no volver a jugar nunca más, ¿verdad? Me ha quedado tan feliz terminar este juego en algún momento de mi vida. Pero no tengo mucha fe. ¿Me podríais dejar algo? Aquí hay un montón de cosas. Para mí, para mí, para mí. Mira, ¿qué es esto? ¿Dónde? Aquí. O sea, aquí arriba. Necesito ahora munición roja y azul. ¿Cómo de lejos? Roja y azul. Muchas gracias, compañero. ¿Cómo de lejos estamos? Bueno, si Instinct no se mueve es que estamos bien. Aquí hay un cargador ligero ampliado. Jolín, qué guapo. Instinct, ¿no ves necesario lo de irse ni nada? No lo sé. Yo estoy siguiendo, de verdad. Le da bastante. Igual todo. Vayamos por aquí. ¡Ah! Da igual, déjala ella. Vale. Quizá me he equivocado. ¿Pero había enemigos o no? Que sí, ya sí. ¿Dónde? Da igual. Ya corred. Dile que... Ah, ahí están. Recargando. 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 ¿Dónde están? ¿Nos ha matado? Vamos a movernos, vamos a movernos. Dile que nos movemos. Sí, claro. Díselo tú. Oye, si ya se están moviendo ya. Pues corre, corre. Que no llegamos. Ah, vos tú sí, ¿no? ¡Hasta luego! Pone el gancho. Tienes que tener el gancho. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Tengo un saltador, tengo un saltador. No llegamos ni de coña a ningún sitio. ¿Cómo que el saltador? ¿Eso cómo se pone? Eso lo pongo yo. Ponlo. Pero tengo que estar más cerca. Si no, no sirve de nada. Y de hecho creo que me voy a quedar sin vida yo. A la nueva parca. Jolín. Ya estoy recibiendo daño. ¿Llegamos? Uff. Vale. Voy a llegar, pero... Mal. ¿A que no llego? ¿A que no llego? ¿Pero lo usa el saltador? Ya lo he usado. ¿Llegas o no llegas? Sí. Pero necesito ayuda, socorro ya. Aquí hay botiquín y cosas. No, mío no, cabrón. Cógelo, ¿no puedes cogerlo? Sí, sí, lo puedo cogerlo, lo puedo cogerlo. No sé qué me ha dicho la WhatsApp de Instant Gaming, los Sims 4. Que estarán baratos. ¿Pero no se los regalaste cuando jugaron con Gatis? Se los pondría que haber cogido ella, yo se lo dije. Ya, ahora voy. Dame... ¡Uh! Ángel, ángel, ángel. Ah, vale, espera. De hecho, me hace falta escudo. A lo mejor es a ti también, te vale. ¿Que te hace falta escudo? Sí, sí. ¡Ojo, esto está matando ya gente! Ángel, ¿qué hacemos? ¿Vamos a ayudarle o...? Sí, sí. ¿Sí? ¿Vamos a ayudarle? Hombre, no. ¡Uh! Pues lo que hemos durado. ¡Granada! ¡Uh! ¡Jolín! De verdad que no lo entiendo, tú. ¡Qué injusto! Pero si le pega un montón de tiros, anda ya. ¿Ha muerto él también? Sí. Vaya. ¡Qué feo, tío! Ah, no, no ha muerto. O sí. Que me tengo que ir a cenar. Pues sí, he quitado 200 feos. Ah, pues se ha quedado hasta el final el espectador. Me alegro. ¡Hala! Pero hemos ganado. Sí, nos vamos todos. Así que, como digo siempre... Gracias por venir. Chao.